Por el México que tú quieres. Los diputados aprobamos por unanimidad una reforma a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional que prohíbe la alteración o recorte de nuestro escudo nacional y protege la integridad de los símbolos que nos identifican como mexicanos. El México que tú quieres es el México que nosotros queremos. Cámara de Diputados a favor de México.